¡Suscríbete al canal! Y esto creo que es básicamente lo mismo En lugar de Superautopets, Superautobattlemon Es lo mismo, tienes un grupo de mascotitas Que te enfrentas a otra igual Y en función de su posicionamiento Ganarán beneficios, perjuicios Atacarán a unos, a otros De forma totalmente automática A ver, ¿será mejor que Superautopets? No lo sé, vamos a verlo Bienvenido al mundo de Superautobattlemon Si necesitas ayuda, lo que sea Uf, esto va a ser complicado Como sus muertos, ¿no? A ver, ¿esto qué coño es? Ahí va Esto es un roguelike ¿Esto es un roguelike? Vale, tengo a este tío Hostia, pero es que esto es muy complicado, ¿no? ¿Esto qué es la reserva? Esto es un poquito a lo TFT también Este es como Tierra Bueno, no, eso es fuego Tierra Tierra y fuego Fuerza Hace uno de daño En siguiente ataque Remueve todos los ataques Es fuerte con... Hostia, es que esto es muy complicado Hay que tener en cuenta mil cosas, ¿verdad? Si los pongo así ¿Esto qué es, por cierto? Es Pocket Sapling Le da a todos los aliados 20 de regeneración ¿Y qué hago yo con esto, chicos? Vale, ¿cómo lucho? Abrir mapa Dusk Aire Ah, mira ¿Esto qué es? Evento aleatorio Vamos a ir por aquí A ver qué pasa Empezar batalla O sea, antes de empezar batalla Puedo colocarles ¿No? Miren cómo salta ¿Y cómo sé yo qué ataques tiene? Tiene 650 de vida, él Es fuerte contra mí, ¿no? Parece Efecto Le da a todos los aliados de frente 10 splash A ver Toma Vale, 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 vale Y me lo ha dado, además Ok Tóxico Y Fantasmal, ¿no? ¿Cómo era? Terrorífico Dusk Era algo de eso, ¿no? Maligno No sé cómo coño era Son de nivel 1 14 de 60 8 de 60 Hostia, lo que va a ser que aprenderse todo esto Esto va a ser una cosa loca, ¿no? Este es fuerte contra... Mira, es fuerte contra ellos, ¿no? Así que no sé muy bien cómo afecta la posición Hostia, lo están machacando Se ha curado Y esto puede utilizarlo en medio de la batalla, ¿eh? ¿Algo así? Les doy regeneración Así evito que muera Vale, evito que muriera, tío Evito que muriera Y me dan a estos tontos también Ah, solo puede elegir uno Vale, evento random Hostia, eso es que es un roguelike autobattler Me mola, tío Batalla Luchar contra un beating, ¿no? Una unidad gana el tipo físico 25% de probabilidad de luchar contra un beat de moop Y 3 groupers Una unidad gana 20 de regeneración permanentemente Me la juego Hostias Vale, ¿y cuánta vida le queda al chiquitín que yo tenía? Ah, creo que se recuperan enteros, ¿no? O sea, luchan enteros Vale, este creo que es Físico Estos son físicos y hadas Bueno, insecto Fuego Es que lo de la posición delante y detrás, chicos ¿En qué afecta? Es que no sé muy bien en qué afecta, pero bueno Da el caña Joder Acá está cayendo, ¿no? Le da los aliados O sea, ¿puedo pausar con...? Vale Pauso con la barra espaciadora Ok Hostia, me lo matan, chicos Se muere ¿Puedo moverlo? No Me lo han matado ¿Y desaparece para siempre mi personaje? Hemos ganado, ¿no? Vale Ah, no, mueren para siempre Suben de nivel, además Una unidad empieza con 20 de regeneración Hostia Se lo dará a él Va a explicar ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? Área de descanso Una zona para mejorar y editar tu Battlemon Vamos por ese lado, ¿no? Mira, ahora tiene Start with beta regen Vale Además tiene rápido y multi-strike Esto es una mierda, ¿no? El knock este No tiene ni clases No tiene ni tipos Vale, luchar contra un beating ¡Eh! Vale ¿Puedo ponerse otra vez a él? Hostia Se lo puedo poner al mismo, tú Pero ¿Se sustituirá el El que ya tiene? ¿O lo mejorará? Probemos Hostia 20 y 20, ¿eh? No sé si se ha hecho bien Pero bueno A ver Es que no sé No sé cuál es la diferencia De ponerlos delante o detrás Supongo que delante Es el primero que recibe daño ¿No? Como en el Autopets Tú recibes daño primero Luego lo recibe él Por ejemplo Me imagino que él conviene Que esté atrás, ¿verdad? Porque es el más fuerte Claro Reciben daño primero estos Me ha puesto veneno ¡Qué guapo! ¡Está guapísimo! Este juego Este juego está muy guapo Habrá que prenderse bien los tipos Es como Pokémon ¿Qué tiene este? ¿Qué es este veneno? Eso es veneno, ¿no? ¡Clin, clín! Vale, me quiero quitar al tonto este ¿Qué me llevo? 700, 600, 650 Tengo algo Tengo uno de estos ya Y tengo aire también Voy a llevar este, yo creo Lo voy a cambiar ¿Y qué hago con él? Lo puedo tirar ¿Y si lo tiro? ¿Qué pasa? Suelta un Battlemon aquí Para liberarlo Lo removerá permanentemente De tu equipo Cuando un Battlemon es liberado Todos sus aliados Ganarán experiencia En función de... Vale Nivel 1 o 5 experiencia Vale Lo entiendo Ah, mira Te marca a la derecha Contra quien es fuerte, ¿no? Vale Casi todo mi equipo Fuerte contra él Y tengo dos de estos ya Al empezar Gano 200 De Cripling Punch Cuando atacas 20% de probabilidad De aplicar un Frail Debilitar Supongo, ¿no? Eso es el Cripling Punch Ese, ¿no? Eh... Me... Pierdo ¿Por qué son tan fuertes? No he entendido nada Me acaban de pegar una paliza No he entendido por qué Las unidades ganan 30 de experiencia Sí La subo de nivel a todas Ah, no Una sola Pues a ti Level Up, ¿no? ¿No ha subido de nivel? ¡Ha evolucionado! Míralo Chimpire Gana 4 Fast Y un Multi Strike 1300 de vida Esto es una bestia parda, ¿no? Le da un aliado 30 de experiencia 50% de decepcionar Una unidad para ganar Planta 50% de decepcionar Que gane hielo Bueno, hielo no me interesa Con nadie, ¿no? Mira, evoluciona, evoluciona, evoluciona Coño, pero déjame ver la evolución Coño, tu madre Level 2 Ah, este no ha evolucionado Evolucionó él Bueno, pero es más grande Joder, sí que es grande Vale, lo de la La derecha Lo de las flechas hacia arriba Es porque son fuertes Contra ellos, ¿verdad? Vale A ver si me entero De lo que pasa en el combate Mil de vida Tienen cada uno Estas son unidades De nivel 2 ya Tomas 500 le ha quitado Vale, yo creo que esto lo gano, ¿no? El chimpancé Quita muchísimo Estos dos quitan bastante Claro, quitan ya acorde al momento en el que estoy Claro, coño Más 30 de experiencia Más 30, si le elijo a él Ah, vale Más 30 para él Vale, vale, vale Voy entendiendo todo un poquito, ¿eh? Vamos aquí Ah, no, aquí Voy entendiendo todo un poquito más Vayan así Y no veas, ¿eh? Hay que mejorar a este Y a este Hostia, un chimpancé, tú Buah, creo que pierdo, ¿eh? El chimpancé Dios, qué marcada del chimpancé Lo que se cura El chimpancé es mi padre Hay que mejorar Hay que subir las de nivel Vale, mejorado Aquí puedo mejorar a otro, ¿no? Olé A la maxeados, tío Están todos a nivel 2 Ok Son todos fuertes contra ellos, ¿no? ¿Qué es esa habilidad? Espinas Ah, vale Vale Vuelvo un montón las animaciones, ¿eh? Vale, mi equipo ya está fuerte, ¿eh? Este es tocho, ¿eh? El isotrupe, este es raro Solo 5 de experiencia Me dan como muy poquito, ¿no? Level 1, level 1, level 1, level 1 Todos a level 1 Aquí Vamos a buscar subir a alguien Comunes Estos son comunes De level 2 todos Está guapo el juego, ¿eh? Me está gustando mucho Son todos de nivel 1 Por lo cual, si los rompo Me dan solo 5 experiencias, ¿no? Pues prefiero darle a este Se ha quedado nada, ¿eh? De subir Hostias 65% de que salgan comunes Y uno mejorado, parece Con una estrella 30% de ese Y 5% Vamos por aquí, ¿no? Que me pueden dar una mejora de este, creo Uy, ¿este dragón? Común Level 3 Hostias Vale, lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado Perfecto Ha subido a nivel Pure Electric Dios Le puedo dar experiencia a este ¿Son todos de nivel 1? Vale Esto es un boss, ¿no? No king Zona de descanso 30 de experiencia a alguien ¿Tú subirías? No, no subirías a nivel Qué pena A él no puedo, ¿verdad? ¿Sí? Un poco pocha Estas zonas de descanso Hostia puta 2500 1800 2000 2500 6000 Esto no lo ganó ni de coña, ¿no? ¿Cuánto pega mi gato? 228 He matado a uno ya Vale, otro muerto Perfecto Yo creo que sí ganamos esto, ¿eh? Nah No ganamos esto ni de coña, chavales Ni de coña Muy tochos Play again Como mató Ay, si tengo objetos No he usado ni un puto objeto No he utilizado ni un puto objeto Te juro que en mi mente No existían los putos objetos, ¿eh? Los iniciales De fuego, de hierba y de agua Vamos a probar uno de agua ahora, ¿no? Vale, 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 vale Esta vez sí que voy a utilizar objetos Igual si utilizo objetos Me gano ese combate seguro 100% Por aquí Ah, tengo que mirar, coño Tengo que mirar bien O sea, lo Las recompensas de cada zona Vale, tengo esto Le da todos los aliados 200 explode Vale Un rubber ¿Por qué me pone flechita para allá? Hacen sinergia o algo Hacen sinergia Ok 10% que me den uno de agua, ¿no? El mismo que tengo yo Ok Supongo que este Voy a intentar guardar todos los objetos para el bot final Todos Experiencia aquí 30 experiencias, además Evento Esto es lo típico de los roguelikes De que en cada room vas entendiendo un poquito más el juego, ¿sabes? Una unidad gana el físico El tipo físico, coño Regeneración El tipo físico podríamos dárselo a A él, por ejemplo, ¿sabes? Típico físico que hacía Le da los aliados 50 de fuerza No es gran cosa, ¿no? Bueno, el crippling punch ese Bueno, sí, tendríamos un combito Podemos ocupar a él, por ejemplo Ahora tendríamos esto, ¿no? El crippling punch ese Ganar 100 de escudo Al aliado frontal O sea, este tío Le doy escudo al aliado frontal Tengo que fijarme también en eso Le da el aliado de detrás Dos de velocidad Y dos de llama Podría ponerlo así, entonces Vale, tengo que fijarme bien en esas cosas Ok Buena A ver, este lo podemos mandar a la mierda ¿Qué nos hace falta? Mira, agua, hada y físico Tú tienes agua Voy a llevar a este Quito a este Ah, por aquí Y ya tenemos 3 de agua Al empezar 30 de splash Cuando atacas Haces un daño Por stack A los otros enemigos Joder, eso es muy bueno, ¿no? Mira, ha evolucionado Chusean Qué li... Tío, este juego Me está volando muchísimo Qué locura Tengo que empezar ya Liado Aquí Monku No, aquí Tenemos muchos ítems Un montón de ítems Que los quiero guardar para el boss 30 de experiencia Un aliado Se lo voy a dar a él Uf, un aliado Gana tipo físico Tendríamos otro Otro de esto Otro crippling punch ¿Por qué se ha ido para abajo? ¿Por qué se ha ido para abajo, chicos? ¿Y no para arriba? No he entendido No sé por qué se ha ido para arriba Cripling punch Cuando atacas Tiene un 20% de probabilidad De aplicar débil Vale Ven con papá Vale Este lado es ¿Cuál me renta más, tío? Creo que este Yo creo Perfecto A la ballenita Tengo un montón de ítems, eh Esto es para todo el combate Buah, me han reventado, tío Hay que subir el nivel a este ya, coño Ahora Le ha costado, eh Evento Lucha contra un equipo aleatorio Recluta uno de sus enemigos 65% de probabilidad De Get away in time O ir a tiempo A ver esto Esto lo gano yo fácil Vale, sí Esto se gana fácil Uh, mira, un físico ¿Y por qué? ¿Qué es esto? Pues es igual, ¿no? Ah, por culo, coño Va, están todos a level 2 Este está a punto de level 3 Ah, no Vale, es que te prometo que lo de las posiciones Le da a todos los aliados sin de fuerza Al aliado de atrás 4 fast y flame body 200 de escudo Al aliado frontal Gana 40% De De Mi escudo como fuerza Le da al aliado delante Y de atrás 20 de splash Behind No Así ¿Y si lo pongo así? No Vale, este puede estar atrás Le da a todos los aliados sin de fuerza Eh, behind Vale, perfecto Al de delante Perfecto Y al de delante y atrás Vale, perfecto Si están mejor colocados Yo creo Vale, perfecto Eh, no quiero nada, ¿no? Level 1, level 1, level 1, level 1 Si lo dejo aquí ¿Ganará experiencia? Vamos a probar eso Si gana experiencia ahí Escoge un battlemon Para que gane 20 de flame body Un battlemon Para que gane Peeling effect Melting Cuando golpean Gana uno de rápido Me mola ese, tío Pues me voy a ponerte a ti, ¿no? Para que tanquees Y le vais dando a los aliados O sea, cuando a este tío Cuando a este tío le golpean El melting Cuando le golpean Le gana uno de fast Vale, no sé si lo he puesto bien realmente A ver si te gana experiencia 55 de 60 Porque igual conviene Tener a gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Me han puto reventado Level 2 Vale, ahora puedo hacer así Y le doy experiencia a mis colegas, ¿no? Vale, la unidad gana 30 de experiencia ¿Hay alguna que esté a punto de subir? Nadie, tío Se van a quedar muy poco Vale, pero puedo darle agua a este Y tengo 4 de agua Vale Al empezar ganas 90 de splash Vale Quiero ¿Cómo hago esto? No sé si lo estoy haciendo bien Yo creo que sí Ahora sí gano, ¿no? Con todos los ítems Ahora sí gano con todos los ítems Toma ya Claro, es que los ítems Hay que guardarlos para el boss Hemos desbloqueado todos estos Son como eléctricos, ¿no? Qué guapo está, chaval Este juego está increíble O sea, play Y tenemos a los desbloqueados Que son de eléctricos, ¿no? Página 0 Página 1 What? A fail fight Una lucha justa Pero si me van a elegir los mismos, ¿no? Pero bueno Random common Skip ¿Cómo que skip? Ah, mira Puedes empezar con cualquier tonto No hace falta elegir siempre a ese, ¿no? ¿Y el boss es el mismo tipo? El grooming ese El knocking Vale, sí, sí que es Hostia, me ha gustado muchísimo Este juego me ha gustado un montón Gente, sale Este juego sale Creo que no hay fecha todavía, ¿eh? Próximamente No hay fecha Pero está muy guapo Podéis jugarlo vosotros mismos En Steam, ¿vale? Muy divertido Si te ha gustado Dejate un like, coño Que no cuesta nada Joder, dejate un like Y nos vemos en el siguiente Chao Chao